El formato de tercer puesto, ¿qué pasó ahí que no vi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tercer puesto, cuatro por cuadra, cuatro por cuatro, cinco atrás libre, tínalo. Arranca clave. ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En tres, dos, uno, mi foto! No importa, le tiro, bro, ¿qué te costa, bro? Ya no sos bueno tener lo que costa, yo. Soy el rapero, pero no se nota, bro. Ahora solo te como el derrota, hoy. Esto es cuatro por cuatro, pero en todo caso, pa' que veas que dejo cebado. En serio, vos sos un tarado. Vos eras bueno antes, clave, cuando estaba tu padre en el jurado. Cuando estaba mi padre en jurado, pero ahora solamente yo no te lo clavo. Cuando estaba mi padre ahí en el jurado. Pero ahora tenemos uno que des el... ¡Bred, red, brr, brr, brr! Ey. No sé qué es eso. Me da gracia pa' competir. No puedo competir si el pibe me hace reír. Pero bueno, no queda nada, tiro a flow para fluir. Te voy a reír porque no me importa el tercer puesto. Ni siquiera para esta vallata estoy puesto. No sé si yo me molesto. Si querés ganarme, que lo voten, que yo ni me molesto. Ey. Pero vamos a defender un poco más. En serio. Vos no podés ni rapear tan mal, porque sos bueno. En serio yo te lo tengo que contar. El jurado, que esta es la final. Esta es la final. Estamos tirando buena encima. Mostrando lo que quiero. Mirando lo que nos vacila. Sos pierna quebrada, un tarado de mierda. Ahora yo voy y te quiebra. Última. Te quiebra. Pero no podés hacerlo ni tampoco conocerla. Ey. En serio sos muy malo. ¿Qué vas a hacer si te pateo hasta con la pata de palo? ¡Tiempo! ¡Aplausos para el excel piloto y para el clave! Jurado. Se gana el tercero. Se gana a punto nomás. Ah, vos, la burguesa no. De suturas y lo agarro. Jurado. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡El es el tercer puesto donde repito! ¡Se ganas una birra! ¡Claro bien!